¿Qué es la cerveza artesanal? ¿Qué es la cerveza artesanal? Aprovecho, Jerry, para preguntarte, ¿cómo podríamos definir la cerveza artesanal? ¿Qué es la cerveza artesanal? Pues fíjate, es una definición muy interesante y muy curiosa. Hay dos maneras principales de referirse a ella. La primera, que es atendiendo a la cantidad en la que la cerveza se produce. Y en la que hay una discusión añejísima de cuánto es esa cantidad. Originalmente eran 15 mil litros al año. Hay gente que habla de hasta 500 mil litros al año. Pero bueno, lo más sencillo es... O sea, menos de 500 mil sería todavía cerveza artesanal. Todavía artesanal, sí. Además, Jerry, hay otra característica de la cerveza. Es que, digamos, tiene una variedad bastante interesante en cuanto a los sabores, ¿no? Que expresa los... Las aromas, ¿no? Es algo que la diferencia de la comercial, ¿no? Claro. Hablando de cervecería artesanal y, bueno, de cervecería en general, cada uno de esos matices de sabores constituyen un estilo. Y existen, híjole, miles de estilos. Ni siquiera cientos. Puedo hablar de miles de estilos diferentes. Y prácticamente cada maestro cervecero tiene su libro y puede construir un estilo nuevo variando los ingredientes, variando los métodos de preparación, las cocciones, etc. Ni siquiera es un tema concluido, pues, ¿no? Hoy pueden surgir estilos nuevos, la próxima semana pueden surgir más. Sigue creciendo. Es un tema de estudio muy, muy vasto y que sigue expandiendo. Muy bien. Damián, tú que estás haciendo cerveza artesanal, digamos, ¿qué es lo que te motivó a hacerla? Bueno, pues, lo que me motivó en un principio fue, la primera vez que probé una cerveza artesanal me sorprendió los aromas y los sabores que tenía esta cerveza. Y, pues, fue poco a poco creciendo la inquietud por tratar de probar cosas nuevas hasta que llegó el punto en que decidí tratar de hacerlas. Y empezó haciendo, empezó haciendo cerveza casera, como la mayoría de los cerveceros. Y poco a poco, pues, fui creciendo en esta industria. Y, digamos, ¿cuáles son los elementos fundamentales de diferencia con una comercial? O sea, si yo tengo esas dos opciones, ¿cuándo debería preferir una comercial y cuándo un artesanal? Pues, yo digo que siempre debería preferir una artesanal. Pues, simplemente, su propio, o sea, digamos, probándolas, se da cuenta uno de que es una calidad mejor, que es una cerveza más completa. Como dice el dicho, es hecha en serio, no en serie. Y creo que tiene también así un cierto encanto tomar una cerveza que no está hecha en volúmenes gigantescos, que es una cerveza que representa algo para el que la diste. Probablemente con volúmenes se pierde la calidad, el gusto, eso que solamente un maestro cervecero le puede dar a su obra, ¿no?, a su creación. Sí, y son cervezas que están hechas para degustarse. A lo contrario que las otras son cervezas que están hechas para las masas. Son estilos que tienen lo menos posible de amargor, de sabor, lo más, digamos, pisteables posible. Entonces, las cervezas artesanales son cervezas donde todos tus sentidos, o sea, te ayudan a experimentarlas, el aroma, la textura de la cerveza, definitivamente es una experiencia muy diferente. Misael, tú que eres aficionado, que además eres un promotor muy importante en este tema de la cerveza artesanal, pues Sonora es un estado cervecero, ¿no? Sí, completamente. ¿Cómo recibe la cerveza artesanal Sonora? A mí me parece que primero fue, no hay todavía un boom en la búsqueda de conocer la cerveza artesanal. Me parece que todavía hay un recelo y hay un miedo muy grande a experimentar con el sabor. Yo, a lo que mencionaba ayer y con respecto a diferenciar, me parece que la cerveza artesanal el día de hoy tiene una clara decisión de experimentar, de jugar con sabores, aunque los elementos y la base para cocinar cerveza sea, digamos, la misma originalmente. Creo que la cerveza artesanal tiene una característica muy particular, que es experimentar y darle un toque y una definición a tu receta y a tu manera de cocinar para ofertar algo que tiene quizá, vamos a vernos románticos, más sentimiento. No está pensada en serie y en sacar producción a tiempo y cubrir un mercado ya existente totalmente grande, sino que estar como enfocándose a esa apertura y a esos pequeños nichos y a esa pequeña gente o esos pequeños grupos que están creciendo con la idea, con la idea de experimentar y de reconocer otro tipo de sabor, de calidad y otro tipo. Vamos, Jerry y acá el cocinero nos van a decir de los cuerpos, de la diferencia que se puede encontrar entre una cerveza netamente de línea comercial, con una cerveza a lo mejor que ya también hay de línea dentro de las artesanales, pero que siguen teniendo una diferencia notable con respecto a la industria cervecera. Ahora, mi Isabel, para disfrutar la cerveza artesanal se requiere cierta preparación, cierta educación, cierto conocimiento, ¿no? Yo diría que primero necesitas romper miedo y tener deseo de experimentar y de conocer algo diferente. En el caso personal, lo conocimos acompañada de alimentos y me parece que en mi caso es un brinco. Yo creo que en Sonora lo están compartiendo y le están ofreciendo mucho con el maridaje. Sin embargo, creo que el siguiente brinco es darle su lugar número uno esencial en una mesa a la cerveza y dejar que sea la cerveza la que te cuente y te diga muchas cosas. Reunir gente, o sea, hay unas discusiones siempre, siempre inmensas entre la gente y el grupo que está creciendo de consumidores de cerveza artesanal. Entonces, creo que esencial es tener curiosidad y perder miedo de probar algo distinto. Atreverte a conocer algo que puede ser que te sorprenda, ¿no? Sin duda lo va a ser. Carlos, ustedes desde London Pub han sido de los primeros, de los que iniciaron este asunto, esa combinación en la oferta que se ofrece en un bar de tener cerveza, sí, la comercial, pero también artesanal. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo has visto la evolución? Muy bien. Tenemos ya ocho años trabajando en este rubro. Ha ido creciendo exponencialmente. Ahorita está en su auge más fuerte, me parece a mí. Se ha roto el prejuicio. O sea, la gente prueba la cerveza artesanal y la vuelve a probar. Generalmente es así, pues, ¿no? Y es así como se rompe ese paradigma, pues, ¿no? Jerry, ¿hay una industria ya en, podríamos decir que hay una industria en Hermosillo, de cerveza artesanal? Ya empieza a ver, porque veo que hay varias marcas, ¿no? Varias ofertas. Pues, fíjate que me voy a colgar un poquito de las palabras de Misael. Ahorita lo voy a parafrir un poco. Igual que sucede con el boom del público que la busca, la industria creo que está también formando esta compresión y está totalmente en ciernes, ¿no? Creo esperando yo que el mercado sea mayor y que el recelo baje, el recelo disminuya, para que realmente el inversionista pierda el miedo y lo vea como algo rentable, ¿no? Para que sea una industria, el fin de lucro tiene que estar muy definido ahí. Y entonces, hasta que un inversionista no lo vea sensatamente como algo que le va a regresar inversión, no podemos hablar de una industria. Podríamos decir que es un mercado que está en proceso de desarrollo. Es un mercado que está totalmente en ciernes, está naciente. Como en un caldo de cultivo, se está multiplicando en base a esfuerzos de gente como Damián, como otros seis o siete cerveceros hermosillenses. Y como dice Carlos, con fuerza está creciendo, ¿no? Se ve una tendencia creciente, ¿no? Sí, sí, sí. Y no en base de la demanda del mercado, sino de que se está generando la oferta primero y el mercado la está aceptando. Se está aventurando a probarla, a buscar esa flexibilidad de la que Misael hablaba, en los sabores, en los matices, en los estilos. Y sobre todo de perder esta especie de leyenda, de mito, de que la cerveza es para emborracharse, pues, ¿no? Y pasar a hacer cuenta. Es algo más importante. O sea, la cerveza artesanal también necesita de mayor regulación en el tomar. Es más disfrutable que los efectos, ¿no? Exactamente. Hay una búsqueda verdadera de una experiencia olfativa, de una experiencia de sabores, de una experiencia cromática, visual, muy redonda, ¿no? Además, claro, tiene mucho que ver con qué se come para disfrutar lo que se bebe. Y si se bebe solo, hay que entender que es muy corta la ventana de prueba, ¿no? Después de la tercera o cuarta cerveza, las demás ya no se aprecian igual. Entonces, las degustaciones son cortitas. Tres o cuatro cervezas y nos esperamos un par de horas o al día siguiente para seguir probando, ¿no? Muy bien. Es una amante celosa la cerveza. Exacto. Muy bien. Estamos hablando de cerveza artesanal en Sonora. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de repente. Estamos hablando sobre la cerveza artesanal. Y le quiero aprovechar que está aquí, Damián, para preguntarte qué tipo de cerveza artesanal. ¿Cómo la podríamos empezar a catalogar, clasificar? Bueno, es una pregunta bastante compleja, como decía acá el compañero Jerry. Yo diría que para empezar tienes que empezar a probar diferentes estilos y leer sobre ellos, ¿no? Interesarse un poquito más. Ahora sí que depende del consumidor. ¿Cómo puede leer? ¿Internet, por ejemplo? Sí, en internet hay bastante información. Hay una asociación que se llama BJCP, que es el programa de certificación de jueces de cerveza de Estados Unidos. Y ahí puedes bajar un libro de estilos con bastante buenas descripciones. Incluso creo que está en español también, ¿no? Ok. Hay una versión en español. Está muy interesante, sobre todo si te estás tomando una cerveza tipo American Brown Ale. Puedes leer y te dice, o no, que tiene notas a caramelo, tiene notas... Entonces, vas identificando esos sabores que muchas veces no los conoces, no estás acostumbrado a experimentarlos. Y te vas informando, vas aprendiendo. Claro. Misal, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde? ¿Por donde sea? ¿O hay algunos caminos que son mucho más atractivos? Yo creo que lo interesante de pronto sí es, por donde sea, si tienes alguna guía, si tienes ya alguien que se acercó, que abrió su panorama cervecero, yo creo que no hay ningún problema. Porque también depende un poquito del hábito, depende de... Yo quiero pensar a veces que hasta del hábito alimenticio para tolerar determinada mezcla de sabor. Porque hablaban de una IPA que tiene grados de amargor importante, que a mucha gente de pronto, estoy seguro, que no es... Esa sí creo que no sería la primera cerveza que alguien debería de conocer en la modalidad artesanal. Porque es agresiva en el sentido de, es un sabor completamente ajeno a lo que cualquier persona hubiese probado ya antes de tipo comercial. Sí, por supuesto. Estamos hablando de que es una explosión de sabor bien intensa. Creo que habría que ir con contacto. Pero hay cervezas artesanales que yo creo que ya se han preocupado también por introducirse al mercado de manera muy sensata, sin ser tan arriesgados. ¿Cuáles serían las otras más recomendables en términos de que sean más suaves? Pues su sabor. Ok, bueno. Quisiera complementar antes de entrar esa respuesta con un tema interesante. El mercado comercial, valga la redundancia, mexicano es monotemático. De un 100% de cervezas podemos afirmar, yo creo que un 90% pertenecen al mismo estilo, que es el pale lager o lager. Que es el estilo más tranquilo de cerveza de fermentación baja, de cerveza lager. Entonces, las marcas comerciales que no hace falta nombrar, las dos gigantescas y las que derivan de ellas, casi todas pertenecen a ese estilo. Entonces, uno puede ser sonorense o mexicano y tener toda la vida tomando cerveza y nunca haber experimentado un estilo diferente de ese único. Quizás si alguien toma por ahí la pilsner comercial, ha probado dos estilos. Fuera de eso no hay más. La flexibilidad de la cerveza artesanal es que te permite recomendar estilos que son el que sigue, hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Si alguien está acostumbrado a tomar pale lager, por ejemplo, puede empezar a tomar una viena lager o una colch o una pilsner. Ya de ahí dar el salto a las pale ale, por ejemplo, y después a una ale y luego a una strong ale. Pasar a cervezas muy tostadas como las porters o las stout. Y ya que todo el sistema olfativo, gustativo, se ha acostumbrado a ir aumentando de potencia, de matización, ya entrarle a cervezas que tienen amargores sabores, frutas incorporadas. Hay cervezas que tienen, por ejemplo, productos del mar, ¿no? Hay una cerveza que tiene ostra, por ejemplo, oyster stout, que tienen fruta, que tienen chocolate añadido, que tienen agave, chile, tequila. ¿Todo se permite, digamos, en esa parte de experimentar? Bueno, lo... Mientras funcione bien el sabor. Lo maravilloso del micro brewing es que es eso, ¿no? Está creando su propio manual constantemente. Atendiendo a la ortodoxia, la cerveza no debe tener nada más que malta, lúpulo y agua, ¿no? Y después de eso no hay nada. Pero la cervecería artesanal se ha permitido jugar con esto, incorporar, como decía, frutas, jarabes, esencias, verduras, licores, vaya, hasta productos como el marisco, la comida. Mole. Hablábamos fuera de... ¿Hay de mole? También hay mole. Sí, 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 hay una cerveza de mole de una cervecería mexicana de la chingonería, que es bastante interesante también. Y bueno, hablábamos ahorita de una cerveza de tocino, de una cerveza de ostión. Entonces, las posibilidades son muy, muy grandes. Yo tengo dos años queriendo convencer a Damián de que haga una cerveza de yo-yomo, que es un fruto típico nuestro, ¿no? ¿Y te ha convencido o qué? ¿En eso anda? En eso andamos. Un ejercicio interesante en Sonora de una cervecería que creo que ya no existe, Conchúcata. Conchúcata. Así es. Sí, así es. Y por ahí hay, dentro de todavía de los informales, porque yo creo que Jerry señala unos siete, ocho cerveceros, ya o marcas que están haciéndose presente en diferentes restaurantes o locales de la ciudad. Sin embargo, hay por ahí gente que sigue experimentando, como lo decían, que están cocinando en su patio, que están cocinando en pequeño y que tenemos la oportunidad de pronto de degustar. Entonces, yo recuerdo por ahí una de Chúcata. ¿Sí, claro? Sí, la recuerdo. Bueno, es una parte muy importante en el proceso de fermentación y de cocina de la cerveza, los azúcares, ¿no? Entonces, así como la Chúcata de la que habla mi Israel, hay una cervecería de Baja California, por ejemplo, que utiliza el piloncillo o la panocha de aquí de Sonora para hacer su proceso también de añadir azúcares. Y los resultados varían dependiendo si usas azúcar de caña es una cosa, si usas piloncillo, chúcata, etcétera, ¿no? Lo que te va a dar como resultado en la cocción va a variar. Y a veces, abismalmente, dentro de un resultado y el otro. Carlos, ahora, el tema de la cerveza es un tema mucho de convivencia, ¿no? O sea, uno se toma una cerveza cuando está con amigos, cuando está con la familia, ¿no? Y además, por lo que estoy entendiendo, el caso de la cerveza artesanal es muy acompañable con comida, con botanas, ¿no? Sí, así es. Pues como decía Misael, o sea, siempre es la forma de empezar, ¿no? Con la comida, el maridaje. Ha ido creciendo, hablando del Estado, se ha dado mucho la cata con el maridaje. Creo que así es como ha ido empezando, ¿no? En Obregón ya se está dando mucho. Ya hay uno que otro productor también de cerveza ya. Y así se ha ido dando esto, ¿no? Ha ido creciendo gracias a las catas y a los maridajes. O sea, con la comida, el compañerismo. ¿Cómo comida con la comida sonorense? Vaya, hay de todo. O sea, se puede acompañar nuestros productos típicos, comida típica. Hasta las coyotas. Con una cerveza stout, con una coyota. O sea, hay mucho, hay mucho que hacer. Nada está escrito y las posibilidades son muy grandes. Pues no, este es un mercado que está creciendo, está en auge. Y vaya, o sea, todo es posible. ¿Y dónde se aprende a ser cocinero de cerveza, Damián? ¿A prueba de acierto y error? No, digamos, o sea, la verdad, o sea, puedes encontrarlo en internet. Puedes encontrar gente que te pueda ayudar. Hay incluso tiendas que ya están empezando a vender insumos aquí. He sabido también de algunos cursos que han dado. Yo, la verdad, aprendí juntándome con amigos que ya hacían, investigando en internet, leyendo libros y echando a perder muchas cervezas, ¿no? Las primeras, ¿qué tal? Estaban. Había francas áreas de mejora, ¿no? Sí, hasta en YouTube. Hay guías. O sea, sí, es prueba y error. Te tiene que gustar, ¿no? Sobre todo lo más importante es prueba y error. Es intentarlo, soltarte, perderle el miedo, conseguir el insumo para hacerlo y es experimentar, pues, ¿no? O sea, es fácil. Muy bien, estamos hablando sobre cerveza artesanal. Vamos a regresar en unos momentos más con ustedes. Estamos de regreso y quiero preguntarle a Damián, también sé que hay varios grupos, ¿no?, que se juntan y que les gusta compartir, degustar, aprender de este negocio de los sabores de la cerveza artesanal. Así es. Yo soy parte de un grupo de cerveceros, de productores. Es, en gran parte, fue una gran ayuda para aprender a desarrollar recetas y a experimentar con cervezas. Nos ayudamos entre todos. Son amigos que tienen produciendo cerveza desde hace mucho tiempo. ¿Y cada quien lleva los suyos para pasar por la báscula? A ver cómo le va. Así es. Digo, las críticas son siempre bien recibidas. También hay grupos de gente que nos gusta la cerveza, nos gusta tomar la cerveza, no nomás producirla. Y podemos encontrar grupos como en Facebook, por ejemplo, hay un grupo de Beer Lovers, HBO. Y hay incluso grupos de gente que se junta, como comentaba acá el compañero, a degustar cervezas semanalmente. Isabel, tú que eres aficionado, siempre andas en búsqueda de estas experiencias. ¿Qué lugares hay en Hermosillo, por ejemplo, para disfrutar una buena cerveza artesanal, además de London Pop? Bueno, yo creo que ya podríamos hablar quizá un poquito de definir qué buscamos, ¿no? London Pop, que fue el primer vínculo y el primer relación de tipo comercial en la ciudad, desde mi punto de vista, obviamente, que de pronto albergó a los productores locales y ha venido esparciéndose a través, me parece que, del comercio, de un comercio de distribución que empezó a colocar cerveza artesanal embotellada en diferentes locales. Entonces, hay ya desde locales familiares, desde locales, uno nuevo que acaba de llegar de Mexicali, de Baja California, que igual es un tema bien importante tocar porque están, creo que, bastantes pasos adelantados en legislación, en producción, en calidad, en premiación. Entonces, la ciudad ya está ofreciendo diferentes puntos donde puedes degustar cervezas. Creo que hay un pequeño inconveniente nada más. Me parece que es London Pop de los pocos que arriesgan y no tienen una cerveza que ya está consolidada porque todos los demás locales dirán esta es la que se ha estado moviendo, esta es la que voy a estar ofreciendo de manera permanente. Lugares para experimentar. London Pop está la espuma artesanal también como un nicho de negocio pequeñito, pero que también ha recibido bien a los productores locales. Y una empresa que ya viene de Mexicali, que ya viene con un ensayo totalmente probado, de trabajar con cervecerías que lo han estado haciendo fuerte, que se han consolidado, que se han amarrado para ser productores de cerveza y que el día de hoy representa quizá el más grande con la oferta variada, importante, y con línea también de cerveza, que es el SUME. Yo creo que esos son los tres lugares. Hay otros que ofrecen su alimento y espectáculo ya. Recientemente La Ruina, Parque La Ruina, es otro que está ofreciendo de entre toda la variedad de comida, ya está ofertando determinada cerveza artesanal de confianza, que está probado, digamos, que el mercado hermosillense dice esto ya lo consumo de manera regular. locales para ir a experimentar, London Pop, espuma artesanal y en SUME. Mastodonte es de los nuevos que están ofreciendo, que digamos, creo que parte esencial es también el maridaje. Los otros dos, creo, los otros tres primeros nombrados, creo que es esencialmente, el leitmotiv es la cerveza. Ok. Jerry, ¿qué han hecho bien Mexicali, Tijuana, Ensenada, para ir desarrollando esta industria y qué nos debería o qué nos faltaría aquí en Sonora para hacer una historia igual? Lo primero que hicieron bien fue estar bien cerquita de San Diego, California, y eso no lo decidieron ellos, lo decidió la mamá naturaleza. Pero ha sido una ventaja, híjole, considerabilísima, para, como bien mencionan acá los dos muchachos, los insumos son muy importantes y dos cerveceros que tengan la misma capacidad, pero que uno tenga insumos de mejor calidad que el otro, este va a producir mejor cerveza, aunque sean igual de competentes. Al final de cuentas, estamos hablando de alguien que cocina, entonces tiene mucho que ver la calidad de los ingredientes con el resultado final. Y bueno, Estados Unidos nos lleva, no años, yo creo que años luz de ventaja en cuanto al arte del micro brewing. Pero fuera de eso, lo que han hecho es que se han comprometido muy firmemente y han sido muy constantes en la producción desde hace bastante tiempo. Además de las cervecerías que son relativamente jóvenes y están de moda ahorita, y entre las que se puede mencionar a Fauna, a Insurgente, a Musa, a Guamala, a Wendland, todas ellas de la baja. Ramuri. Bordersite. Bueno, Ramuri es de Baja Sur. Vamos a considerar las dos bajas como una sola cosa. Pero hay marcas más viejas que también apostaban por estilos así. Hablando de cervecería Tijuana, por ejemplo, que es bastante ya añeja, cervecería Mexicali, que ellos hacían, además de una Lager, por ahí también hacían una Dark, una Schwarz, Cucapá, que ya tiene, yo creo que sí debe tener los 20 años, a lo mejor, Cucapá produciendo con estilos arriesgados, vamos a decir. Y que ellos realmente generaron un mercado y ahora tienen que responder a ese mercado que creció mucho y que, por supuesto, ya trascendió el territorio bajcaliforniano y se pueden tomar en el centro del país, en el sudeste, en la frontera sur de los estados. ¿En qué estado tenemos la industria más fuerte de cervecería artesanal? Deben de ser las bajas. Que le arrebataron a Jalisco ese trono de los matos. Jalisco con cervecería Minerva era definitivamente el nicho más grande en cuanto a producción y también en cuanto a alemán. Y en ese contexto, ¿dónde se sitúa Sonora? ¿Cómo está? En el mercado nacional, ¿qué tanto pesa? Está en pañales. Pues es el chico nuevo, ¿no? Es el chico nuevo del barrio definitivamente y está buscando su identidad. Pero es un chico nuevo que tiene un abuelo que sabía, ¿no? Porque aquí la cervecería de Sonora fue un bastión en el noroeste en cuanto a producción de cerveza. Entonces es un chico nuevo, pero que le puede pedir consejos al abuelo. Oye, ¿cómo ves tú, Carlos? Bueno, esta incursión de la cerveza artesanal dentro de los restaurantes yo creo que les puede dar como que un relanzamiento a muchos de los platillos y de la comida, ¿no? Sí, claro. Y que también nos falta, ¿no? En esa cultura, pues, de los buenos gustos, también que salgamos de lo tradicional. Por ejemplo, privilegiamos solamente el vino y poco difundimos el gusto de la cerveza artesanal que puede dar las mismas experiencias, digamos. Creo que ya la mentalidad ya cambió. O sea, ya el vino quedó, bueno, no quedó atrás, ¿no? Es otro sector. Estamos hablando, creo, de dos cosas diferentes. Somos cerveceros, sobre todo en Sonora. El clima nos lo pide, ¿no? Ese es el pretexto que tenemos, ¿no? Claro, claro, claro. Además, no producimos mucho vino y sí estamos produciendo cerveza. Definitivamente. Entonces, por ahí va. Yo creo que en general sí nos falta ampliar nuestros horizontes, ¿no? Como que nos cerramos muchos a veces a las experiencias tradicionales. Como sonorenses. Nos falta como que abrirnos. Por ejemplo, ellos hemos estado hablando sobre la parrilla, ¿no? Cómo ha avanzado, ¿no? Ya no es solamente la carne asada. Hay una cantidad enorme de platillos. Pero no estoy viendo lo mismo, al menos ahorita, en términos, por ejemplo, de la cerveza. Me parece extraño porque podría haber una perfecta combinación entre la parrilla y la cerveza, aunque no se consume en mayores cantidades, pues, como la comercial. Tiene, digo, digo que más que nada es una limitante social ahí la idea que tiene la gente de la cerveza. Siempre es comprar el 48, el 24 y ponerse hasta la madre. Y es de regulación también. O sea, preguntabas a Gerardo qué era la diferencia. A diferencia de Sonora con la baja. En la baja están bien unidos, pues, o sea, esto apenas va empezando. O sea, las licencias allá son más económicas y aquí no. O sea, aquí todavía está la limitante monopólica, ¿no? O sea, que viene desde esos entonces. Entonces, ya se han dado avances en cuanto a ese tema, ¿no? O sea, el paso más fuerte que se dio fue cuando se rompe la exclusividad. Antes tú no podías vender otra cerveza que no fuera de los dos grandes, ¿no? Entonces, se rompe esto y empieza a cambiar, vaya. Entonces, todavía falta mucha regulación, todavía falta más trabajo en equipo. ¿Se preocupa la industria comercial del crecimiento de las cervecerias artesanales? Se preocupa tanto que la Cámara Nacional de Fomento al Comercio tuvo que emitir una recomendación para acotar ese monopolio tan grande, ¿no? A pesar de que ahorita, según los estudios más profundos, ocupa un 5% del total del mercado nacional. Es a lo que me refiero. Son nichos, más bien. Pero muerde. El caso de Baja California, de pronto, la adquisición de botella tiene que ver por una fusión, por unos grupos y, de pronto, a la industria que tiene el control pleno de la fabricación de botella, de pronto dice, ¡guau! Sí me interesa venderle, pero tampoco. Ahora hay otro detalle. Hay diferentes regiones del país en donde las grandes cerveceras han venido introduciendo o variando ya algunos estilos de cerveza. Han introducido una Wazen, en el caso creo que es Bohemia. Y con la adquisición de más grupos cerveceros han venido también incorporando de alguna manera de más fácil acceso cervezas de importación. También ha tenido ese efecto, ¿no? Que los ha hecho que la comercial también evolucione, ¿no? También se atreva a ofrecer cosas distintas. Claro, exacto. Y es una respuesta a que el mercado nació. Era un mercado inexistente en México y, bueno, ellos como estos mogules, como esos titanes de la industria, han tenido que responder a esa nueva demanda, ¿no? Oye, vamos a meter un estilo distinto porque la gente está consumiendo. De hecho, por ejemplo, la Bohemia está cambiando la presentación y ahora dice el estilo de cerveza que es el ocivus que tiene, que es como se mide el amargor, que es un dato que todos los que le gustan la cerveza artesanal conocen. Buscan. Y vienen incluso hasta los ingredientes, creo, de la cerveza. O los porcentajes de estos, ¿no? Si es malta totalmente de cebada o si hay una mezcla de cebada y trigo, si hay ingredientes añadidos al final. Y sobre todo eso, el estilo, ¿no? Antes no se preguntaba el estilo porque nada más había uno. Clave y oscura. Exacto. Clave y oscura. Y, bueno, y además la gente tiene muchos mitos o hay muchos malos entendidos de decir, estoy tomando cerveza oscura, me voy a poner más borracho. Y no tiene nada que ver. El contenido alcohólico puede ser altísimo en una cerveza clara, dorada, y muy bajo en una cerveza negra, oscurísima. Muy bien. Bien, estamos hablando sobre cerveza artesanal. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Seguimos platicando sobre cerveza artesanal. Jerry, ustedes han abierto este mercado. Y ahorita decía, Damián preguntaba que te consultara, ¿qué pasó la primera vez que alguien tocó la puerta de ustedes y le dijo, oye, traigo esto que se llama cerveza artesanal y me gustaría que la vendieran? ¿Qué reacción, qué pensaron, cómo lo hicieron? Bueno, esto fue muy rápido para nosotros el que pasara, porque al ser el único bar del género o el único lugar que tenía esa oferta en el momento, pues obviamente se volvió un punto de reunión para todos los aficionados, tanto los que estaban experimentando con cerveza casera como a los que les gustaba probar y que antes sí se iban a bares de la frontera sur de Estados Unidos para darse ese gusto. Entonces se acercaron, mayormente se acercaban con nosotros ahí en la barra y nos preguntaban por estilos, querían probar algo específicamente. Por ahí surgieron dos personas, las primeras dos personas que nos dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo en mi casa, tengo ahí 12 botellas, me gustaría mucho ofrecerlas. Y sobre todo era una búsqueda de retroalimentación, pues ellos querían que la gente las probara y que les dijera, ¿sabes qué? Está muy buena tu cerveza. Por supuesto, el apoyo de nosotros fue inmediato, claro, nos encantaría tenerla aquí, vamos a ofrecérsela a la gente, sobre todo por el hecho de decirle cerveza de Hermosillo, y nuestro afán también era ese, también era generar un mercado de producción. ¿Y cómo reaccionó al principio el bebedor de cerveza? Pues con mucho entusiasmo, creo que la gente de acá es muy amante de probar lo que se produce aquí, y al decirle, tenemos cerveza de aquí, me gustaría mucho probarla, qué estilo es, quién la produce, quién la hace. Era muy común, por ejemplo, que nos pidieran el contacto de las personas que nos hacían para pedirle sellos de cerveza. ¿Sabes qué? Tengo una fiesta, dentro de unos meses me gustaría que esta persona me produjera la cerveza y demás. Y así fuimos incorporando. Ahorita, te puedo decir con mucha satisfacción, ya no lo ofrecemos. La gente llega a pedirla, la gente llega preguntando, oye, esta semana tienes algo nuevo de aquí de Hermosillo porque quiero probar. Ya tenemos una pizarra en la que están los productos que tenemos en ese momento de aquí, quién lo está haciendo, qué características tiene. Por ejemplo, ¿cuántas variedades o cuántas diferentes empresas de cerveza artesanal tienen ahorita? Ahorita estamos jugando con cuatro marcas, constantemente. Y lo menos que te podemos ofrecer si nos visitas son tres estilos por semana. Si uno se nos está terminando, rápidamente lo cambiamos por otro, de alguno de esos cuatro productores, que son los que nos han podido dar la certeza de que van a tener producción, ¿no? Entonces, siempre te vamos a tener. Si se te termina, me hablas y ya lo tienes ahí antes de que se te acabe el otro. Misael, ¿podrías platicarnos un poco de cuáles son las diferentes marcas o empresas cerveceras hermosillenses? Wow, mira, nada más un pequeño detalle. Yo creo que la parte local ha venido siendo empujada por esta parte, por estos pequeños consumidores. Y hay algo que hemos olvidado finalmente también que tiene que ver con comercialización y con difusión. Diferentes medios de comunicación finalmente tienen comprometido a su publicidad. Entonces, no hay posibilidad, digamos, de divulgación y de que ellos, además de que Jerry acaba de mencionar algo, todavía no hay unas casas cerveceras que digan de manera constante, produzco, 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 no me va a faltar. Y para ser más precisos, yo nomás he escuchado en su 95.5 que promueven las cervezas, te saben los demás, ni por asomo, ¿no? Y simpático, tuvo que ver también con un aspecto de comercialización, pues. No quisieron, no quieren tratar finalmente porque nosotros de pronto abrimos, detonamos un nicho. También fue como muy sorpresivo, fue totalmente sorpresivo el darnos esta oportunidad y el día de hoy, pues bueno, el 20 de agosto aprovecho, vamos por un festival interno local por cuarta ocasión en un lapso de un año y los cerveceros, digamos, firmes, está Matrobot, está Cervecería El Venado, está Cervecería Gila, de las más recientes, está Octopus, está obviamente El Bandido, que pronto hace una presentación también ya de manera formal, como lo hizo Bukivici, que bueno, tengo entendido que se incorporan también a un stand pequeñito. ¿Quién me falta por ahí? Ahí apareció 6.62, apareció Mala Barba, que ha tenido algo de complicaciones con su cocina por cuestiones de espacio, ¿no? Son esos los detalles que no han permitido que, digamos, haya una constante. Pues ya no son pocas. Y la otra, no, no son pocas. Pero la otra, a mí definitivamente me parece que tiene que ver con la legislación y la posibilidad de que el gobierno... ¿Qué nos falta? ¿No tenemos legislación local? Sí hay, y de hecho hubo una promoción de parte de, tengo que mencionarlo, el Güero Nieves, en el periodo anterior, sí. Hubo una disminución, pero sigue siendo una cantidad... ¿Privativa, no? De privativa, de producción, que no les va a permitir a nuestros cocineros, me gusta esa forma de llamarlos, de que pudieran tener la posibilidad de generar eso para alcanzar una licencia de productor eficaz y eficiente de cerveza. La otra es, Marco, estuvimos en Ensenada hace un año y medio, 60 expositores más o menos de nivel nacional e internacional, y me parece con todo, con la mano en la cintura puedo decir que provee muchas cosas gratis, muchas cosas gratis que me parece muy bien podrían ser reemplazadas por la producción local. O sea, hay cerveza de calidad muy alta, trabajan bien, es gente experimentada. Cuando tú te reúnes con productores locales de cerveza, creo que hay esa parte de conexión y de pasión para hacer y para hablar de cerveza. Entonces, creo que la difusión es otro aspecto que desafortunadamente ellos van a tener que buscar y brincar porque no se les abren las puertas. Exacto, desafortunadamente los intereses comerciales son muy fuertes. Y por otro lado, también hay que decirle el desconocimiento de muchos medios de abrir estos espacios a cosas diferentes. Damián, ustedes están haciendo un esfuerzo para, digamos, brincar a una escala ya más semi-industrial con su proyecto. Así es, ya en cervecería Bukivichi ya tenemos un equipo de producción con capacidad de 6.500 litros al mes aproximadamente. Y estamos pues trabajando ya, estamos produciendo, vendiendo en diferentes puntos de la ciudad, como los que comentaba acá el compañero. ¿Nada más en Hermosillo o ya están llevando a otros lugares? Bueno, queremos mantenerlo local, sobre todo al principio. Que vengan a Hermosillo a probar un turismo. Que vengan a Hermosillo local. Si puede generar turismo, que genere. Claro. Pero además, están pensando en abrir instalaciones para que la gente pueda ir a disfrutar. Ahí mismo en la cervecería, la gente va a poder probar la cerveza. Eso que decía Misael, que también vuelve un poco de difusión, de educación, de cultura. Sí, sí, sí. Sí, la cerveza directamente desde la fuente, no hay nada como eso. Exacto. Carlos, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que va a crecer en los próximos años más el gusto por la cerveza artesanal? ¿Va a crecer más la industria? Definitivamente. ¿Vamos a enriquecernos más? ¿Vamos a ocupar un lugar en Sonora, en el concierto nacional? ¿Vamos a aparecer este jovenazo? ¿Va a lograr hacer válidos los pronósticos de que ocupe un espacio? Estoy seguro de ello. La tendencia es esa, ¿no? También colindamos con Estados Unidos, o sea, es un punto estratégico. Tiene que darse. Ahorita está incrementando lo local. Ahorita que hablamos sobre lo local también, la gente lo apoya. O sea, la gente pregunta, o sea, consume lo local. Y eso es muy importante. Entonces, definitivamente va a crecer exponencialmente. O sea, y es a lo que le tienen miedo los monopolios, ¿no? Bueno, el monopolio cervecero. Entonces, estoy seguro de eso. Va a incrementar. Ha ido incrementando con los años y así va a seguir. Estoy seguro de eso. Miren, el tema de la cerveza artesanal no es un tema suelto. Es un tema que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra identidad. Y que potencia muchos otros elementos que nos hacen sentir orgullosos como nuestra gastronomía. Además, es una industria encabezada por pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que por amor al arte, porque no es un tema solamente comercial, va de por medio su prestigio, su obra, lo que ellos hacen. Podría dar una recreación de los espacios, de la propia comida, de los, de enriquecer la parrilla que está creciendo bastante interesantemente en Sonora. Y creo que ahí tiene que ver la autoridad, tiene que intervenir para crear condiciones para que se desarrolle esta industria. Porque tiene muchos beneficios, entre otros, en términos de turismo. Y además, es una... el gusto por la cerveza artesanal va muy ligado con el consumo responsable. O sea, quien le gusta la cerveza artesanal no lo hace para embriagarse y perder el sentido. No es la cantidad, es la calidad lo que lo hace. Yo creo, Marco, ahí que hay dos aspectos que no deberíamos ya dejar de pasar de largo. Sí tiene que ver con un factor social porque creo que, ya lo hablamos hace rato, para la gente que no es completamente productor de cerveza, resulta difícil ir hacia arriba en el número de consumo. Y creo que lo que acabas de mencionar es esencial y creo que yo rubricaría de esta manera, mayor calidad, menos cantidad. Y eso va a repercutir en lo social porque si tú haces una visita o invitamos a la gente que haga la visita a los diferentes lugares que ofrecen cerveza artesanal, sea local o internacional o nacional, me parece que hay un ambiente completamente diferente al que podemos encontrar en fiestas regionales o podemos encontrar en otro tipo de locales. Y eso es uno. Y finalmente, si volteamos a ver el ejercicio particularmente de Ensenada, me parece que es un detonante de área turística bien importante que también nuestra ciudad, a pesar de tener la costa así de cerca, no ha detonado. Exacto. Nos da identidad, pero también responsabilidad y rentabilidad. Tienen que estar ligados, ¿no? Y yo creo que también hay que hacer un llamado a nuestros amigos restauranteros, nuestros amigos de establecimientos que se abran, que le den una oportunidad, se van a enriquecer. Tenemos el éxito de London Pub que lo ha hecho y ha enriquecido su oferta de cervezas. Y diría yo, en términos generales, a la gente que se den esa oportunidad de sorprenderse, ¿no? Se pueden enganchar. Aquí tenemos buenos aficionados que se han enganchado probando y creo que todos nos merecemos el poder hacer más disfrutable esta vida y creo que acompañar la cerveza artesanal es una buena fórmula, ¿no? Yo les quiero dar las gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero aquí en el próximo programa.